Siempre nos preocupan los aumentos de precios porque el asalariado es el que más lo sufre y en nuestras localidades es siempre el empleado el que apuesta a la economía local. Así que estamos con mucha expectativa, mucha incertidumbre. Bueno, y sabemos que son especulaciones, que siempre están a la espera de algún cambio económico y bueno, por el momento son especulaciones y ya muchos de los precios no te dan, están todos esperando pasar el 10 de diciembre, así que nosotros que tenemos demasiadas obras en marcha y además tenemos financiación para la gente de materiales que le financiamos al pueblo, en estos momentos, bueno, no hay precios, están un poco esperando. Así que, bueno, en realidad los municipios son siempre los primeros afectados, ¿no? Porque somos el último, el primer eslabón de la democracia, pero el último en recibir las economías o las coparticipaciones, así que bueno, estamos a la espera. Lógicamente venimos porque, sobre todo, venimos con mucha cautela. Entendemos que la preocupación respecto a la economía, el alza de precios y el cambio de gestión nacional genera alguna inquietud en los trabajadores, pero también nosotros como responsables de la administración tenemos nuestra preocupación y bueno, escucharemos los planteos. Recién estaba revisando la documentación, los proyectos y el sentido de la reunión y bueno, realmente, seguramente va a requerir mucho diálogo y mucho entendimiento poder alcanzar acuerdos para contemplar todas las necesidades, no solamente las de los trabajadores sino también las de los gobiernos locales para poder llevar adelante sus programas de gestión. ¿Cuáles son las principales complicaciones y cuáles son los motivos? Las principales complicaciones son las coparticipaciones, obras menores en tiempo y forma, fondo educativo, que es decir, no se reciben y los municipios como primera trinchera siempre sufren el reclamo de los habitantes, ¿cierto? Entendentes como el de Santo Tomé que han ido a la justicia inclusive, ¿ustedes también tienen retrasos importantes? No, nosotros solamente tenemos en la justicia el decreto 3113 de hace muchos años iniciada por otra gestión, pero nosotros creemos que existe un camino previo que es el diálogo, es trabajar con los actores o los gobiernos superiores, en este caso el provincial, para llegar a un acuerdo y que nos puedan cumplimentar. Uno entiende porque también a nivel local, lo que no entendemos es cómo los gobiernos de menor cuantía y de menor recaudación, como es un municipio, tenga que estar financiando parte de otros gobiernos superiores. Por lo tanto, queremos que al menos sea tratado en tiempo y fondo. Además, nosotros estamos acostumbrados permanentemente a trabajar sin la aprobación del presupuesto, con muchas trabas en la tributaria, entendemos que así como la provincia está pidiendo una nueva tributaria adecuada a los tiempos que corren, nosotros también queremos una tributaria más justa y equitativa para la ciudad, sobre todo para quienes gozan de todos los servicios.